En este momento es importante que el Centro de Educación Indígena que se pueda hacer en la Universidad de La Paz, en Costa Rica, es importante para los pueblos del mundo porque nos va a permitir unidad, nos va a permitir que haya diálogo de saberes, conocimiento, que los pueblos indígenas podamos conectar con la sabiduría que tenemos y compartirla con las diferentes personas alrededor del mundo. Es importante que hoy día se entienda que los pueblos indígenas alrededor del mundo tenemos conocimientos, tenemos sabidurías, sistemas antiguos de sabidurías y de conocimientos que pueden aportarle a la humanidad diferentes formas para seguir adelante en alimentación, tecnologías, formas de supervivencia y cómo sostener al mundo, al planeta, nuestra madre tierra. Es importante que desde la Universidad de La Paz de Naciones Unidas se pueda desarrollar este proyecto que es para la humanidad un regalo importante de unidad y de una verdadera forma de demostrar la paz entre las diferentes formas de vida en el planeta. ¿Puedes decir sobre el Instituto de Educación Indígena, la importancia de este instituto? La importancia del Instituto de Ciencias Indígenas va a ayudar a que diferentes partes de la humanidad puedan abrir el conocimiento, puedan abrir la forma de interpretar la vida, puedan encontrarse dentro de sí mismos una manera distinta de entender la ciencia y el conocimiento actual. Es importante que nosotros como humanidad podamos hacer una unión entre culturas y terminar con esa brecha de división que ha habido durante la historia. Hoy día es importante que como pueblos indígenas, como humanidad, como sociedad mayoritaria, podamos encontrarnos en nuestros saberes, en nuestras ciencias y así darle un aporte de herencia a nuestras futuras generaciones de cómo vivir en paz, en armonía y en equilibrio con nuestra Madre Tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias.